Bueno, este sin duda es un tema absolutamente importante y acuciante porque el mundo en general está experimentando un alejamiento en relación con el objetivo 2030 de erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, estamos en una tendencia negativa, nos estamos alejando del cumplimiento de este objetivo y tenemos que preguntarnos por qué, cuáles son las causas, porque esto seguramente se acelerará a partir de la guerra en Ucrania. La COVID tampoco ha ayudado, pero esto viene de antes. Hay unas causas profundas relacionadas con conflictos, con cambio climático, con desigualdad, aumento de desigualdad a escala global. Y por lo tanto, nosotros como representantes de la ciudadanía, que somos en dos regiones mundiales, América Latina y Europa, pues tenemos la responsabilidad de entender por qué no estamos avanzando en el cumplimiento del ODS-2, del objetivo 2 de desarrollo sostenible. Y ver qué políticas tenemos que implementar para revertir esta tendencia y efectivamente avanzar hacia esta erradicación, porque estamos hablando de alimentación, que es una condición para la vida. Bueno, hemos hablado de diferentes causas y de diferentes maneras de intentar atajar los problemas relacionados con la falta de alimento. Por lo tanto, un problema derivado o relacionado con la inseguridad alimentaria es también la pérdida de diversidad nutricional. Tenemos dietas que son cada vez más pobres. Esto tiene una repercusión en la calidad, no solo en la cantidad, sino en la calidad, una calidad mala de alimentación. Y por lo tanto, tenemos que trabajar para recuperar la diversidad de cultivos y por lo tanto, también la biodiversidad. Hemos hablado también de la necesidad de ayudar directamente a los agricultores, a las explotaciones agrícolas. En algunas zonas del mundo esto se hace, pero desgraciadamente no se puede hacer en todas las zonas del mundo. La agricultura, el sector primario, a nivel mundial, es el primer sector de la economía. Es un sector que tiene una importancia crucial porque es el que puede asegurar que los alimentos lleguen y se repartan por todo el mundo. Y por lo tanto, tiene que haber un apoyo directo de los gobiernos hacia el sector primario, hacia la agricultura. Y luego, evidentemente, un factor que también está relacionado con este alejamiento en relación con la consecución del objetivo de erradicación del hambre, es la aceleración del cambio climático. Y esto implica poner en marcha políticas de lucha contra el cambio climático, de protección de la biodiversidad, de transición energética hacia el uso masivo de energías renovables, dejar atrás el consumo de energías fósiles. Todo está relacionado. También hemos hablado de que tenemos que tener una perspectiva amplia de la problemática. Esto no es un problema que podamos compartimentar. Aquí hablamos de agricultura, aquí hablamos de medio ambiente, aquí hablamos de economía. No, esto es un problema global que tiene que implicar soluciones transversales.